El señor Willy Cuanco, a nosotros, hola Willy, ¿cómo estamos querido? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Deberte otra vez, ¿eh? Willy, claro. Estuvimos dos semanas así que no nos pudimos ver. Sí, efectivamente, así es. ¿Cómo vamos, eh? Sí, bueno, muy bien, muy bien. No, hoy pagamos, pagamos, ¿no? Pagó el gobierno, pagamos todo. Bueno, sí, 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 pagamos, sí, efectivamente. Con más préstamos, con más préstamos. Pagamos efectivamente sin usar reservas. Sin usar dólares. Endeudándonos, endeudándonos. Porque usamos reservas de los suanes. No tenemos más, no había más. Sí, sí, no hay más billete. Menos mal que prestó la CAF, la COF, la CUF. Menos mal que están los chinos. Totalmente. Y la CAF. Ahora aparece en cualquier momento la CONCACAF. Porque alguno me dijo, es tan divertido todo que me dijo, Nelson, viste que se pagó con los fondos de la CONCACAF. Ay, no. Yo, ¿cómo es la CONCACAF? Le digo, no, ¿cómo? No, la CAF, no, no, la CAF. No, no, la cooperación. El pase de Icardi. Parece que Icardi también. No, estoy teniendo. Sí, sí, bueno, ojo, yo creo que la CONCACAF debe tener más plata que la Argentina. No den idea. No den idea, sí. No den idea. No den idea, seguro. A mí me parece que debemos otra. Sí, totalmente. Ahí también debemos algo. Es muy bueno. Le debemos una vela a cada santo, dirían en el barrio, ¿o no? Bueno, ministro, ministro, está bien. La COF, COF, COF. Sí, sí. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué pasó, ministro? Se cayó de la cama hoy en la mañana, ministro, que salió tempranito. Sí, sí, estoy molido. ¿Había alguna ansiedad? ¿No durmió? No durmió mal. Te mata eso de levantarse tan temprano, ¿no? Sí, sí. Pero Willy se levanta hace años temprano. Pero no iba a viajar a Chubut ayer. Pero no soy candidato a nada, ministro. Pero no iba a viajar. Lo veo a Willy como está, no quiero terminar así. No, mentira, es un chiste. Mirá, ¿qué te pasa? Pero escúcheme, escúcheme. ¿Qué loco? ¿Cómo se levanta hace a Willy? ¿Cómo está totalmente? ¿Cómo se levanta hace a Willy? Sí, no, Willy encuentro, ¿eh? Pero escúcheme, ¿no iba a viajar a Chubut ayer? No. ¿No? No había pasaje. A mí me dijeron que sí, que estaba... ¿Cómo le saltó la mano a Luque, eh? No conoce a nadie en Chubut. Eso no, no. ¿Qué gestión la versión? Sí, sí. ¿Qué gestión la de su pupilo, no? No lo conozco. ¿En serio? En Twitter, nada. ¿Qué gestión la versión y no? En Educación, qué buena ha sido la gestión. Sí, no sé quién es. Arcioni, su gobernador favorito. No se muere que fue a la... Gustavo Sáenz. Ah, Volterita. Ese es mío, mío. Claro, claro. Lo vi yo, ese, ¿eh? Y el vice. 2015, lo puse de vice. Pero no te olvides, ministro, del vice de Morales. Ese también. Claro, claro, claro. Ese es suyo. Ese ganó. Ese también. Y Morales también. No, 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 no. Está, está. Pero no viajó. No lo vimos muy preocupado a su amigo Matías Lamens por el desastre turístico en Jujuy. En Jujuy, no, no, no. Mucho previaje, mucho previaje, pero... No, los turistas que no pueden volver, ¿no? En Jujuy va a ser difícil la... Bueno, lo importante, a ver, Ale, contá, estuviste en San Martín de los Andes. Es espectacular. ¿Cómo estuvo ahí? Sí, explotado a brasileños por el dólar, ¿no? Sabe que el dólar está muy alto para nosotros, no para ellos. Claro, no bajó el dólar, ¿eh? Pero eso, de alguna forma, hace que los brasileros vengan acá porque están podridos de la playa, el calor, vienen acá, les salvan el invierno a muchos comerciantes. Claro, claro, claro. San Martín de los Andes, de San Martín de los Andes, de Bariloche. ¿Qué habla? ¿Cómo estás ahí? ¿A vos qué estás ahí, San Martín de los Andes? Por ejemplo, mañana va a Mendoza, hable mendocino. ¿Cómo estás, huevón? Esa es el dinero. Sí, bueno, pero sí. Sí, más o menos. Y después va a San Luis. Claro, claro. Bueno, acá estamos, vamos a declarar el default. ¡No! ¡No lo ves, Sergio, no! ¡Más loco! Vamos a apagar. ¿A qué contagiar? Claro, claro, claro. Con la sangre del pueblo. Es muy bueno, es muy bueno. Eso sobre todo, la sangre del pueblo. Sí, claro, claro. Bueno, y la semana que viene puede ir a La Rioja. Claro, claro. Va a ir a La Rioja. Claro, qué desastre, ¿eh? Estoy re contento de estar acá. Claro, mirá. Es decir, síganme. No, lo importante. Síganme. Lo importante. ¡Síganme! Ahí está. ¡Yo los voy a devaluar! No, 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 ministro, no. No, no. Más de lo que devaluamos, no, no. Es muy bueno. Hay que empezar a practicar el mensaje para después de las pasas. Es muy bueno, muy bueno. Y ahí tiene que aparecer el masa moderado. Totalmente, totalmente. Esperá, esperá. El masa capitalista. Esperá. Ese se viene para el 14. Esperá, otra persona. Diputado Máximo Quino, usted no puede decir cómo hizo para más que duplicar su riqueza. ¿Qué hace usted? ¿Cuándo trabajó? ¿Qué maestro? El crecimiento. ¿Cómo se juntan? ¿Qué? ¿100 millones? Son las políticas. Después de 10. Mucho laburo, ¿no? Sí. Son las políticas que hemos aplicado. ¿Cuáles? A pesar de Guzmán. ¿Cómo suena? ¿Le suena? Mirá cómo se ve que sacó la voz del padre. Sí, sí, sí. Las políticas que se han aplicado. Si hubiese estado Macri gobernando, seguramente sería más pobre yo. Claro. ¿Cuántas? Dice que sacó lo peor del padre y de la madre. Cada vez se parece más al padre. La realidad es como habla. Sí, sí. Sacó lo peor de cada uno. ¿Cuándo hizo la plata? Por eso lo afeitaron. ¿Viste que lo afeitaron? Para que se parezca... Yo sé quién te manda vos, Juan. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Yo pariente Alberto, Juan. ¿Quién lo manda? No, ese era Juan el Bueno. No, ese era Juan el Bueno. Ese era Juan el Bueno. Pero escúcheme, usted nunca trabajó. ¿Cómo la hizo? Que hablando, administrando lo que mis padres supieron conseguir como exitosos abogados, no es chica ni es, Nelson. Pero ¿dónde la hizo? ¿Querés que preguntemos a vos cómo le dijiste? Vos le dijiste en Radio del Plata. Trabajando, trabajando, por supuesto. ¿Cuándo trabajó usted? Gracias a que te echamos de Radio del Plata, te cobraste esa indemnización millonaria. Te paraste para toda la vida. No fue eso. Y llorabas en llora en todos lados, por favor. Escúcheme, escúcheme, ¿cuándo trabajó usted? Diga un momento que trabajó en su vida. Que asumí de diputado. Antes no podía trabajar porque Néstor me pateaba los yos laditos. Claro. A los 40 años empezó a trabajar. Máximo, ¿qué está pasando en el conurbano? Yo en 20 años de aporte, listo. Qué cara dura. Hay lo que le pregunta. A los gastos reservados. ¿Qué está pasando en el conurbano? La crónica, dicen que está pesado el clima ahí en la matanza. Los intendentes están enojados con usted también, ¿eh? No pueden ni hacer los actos. Esto lo tendrá que arreglar el candidato. Claro. ¿Pero usted no lo apoya? Su candidato. Primer candidato a diputado. Totalmente, sí. Usted es primer candidato a diputado. Yo puse la carita nomás. Claro. Foto los afiches. Y escúcheme, pero ahora no lo criticó por el pago al fondo, como sí lo criticó a Guzmán. Claro. Claro. Muti. A Guzmán lo que usaban de hacer un ajuste, el que está haciendo un ajuste es más. Claro, claro. Bueno, como dijo tu padre, ¿no? Cuando explicó, ¿te acordás? En 678. Dice, ¿qué querés? Que lo pusiera Kunkel en el Banco Central. Claro, claro, claro. Que está redrado. Y después redrado. No quiso tener un gesto patriótico. Sí, sí, sí. Casualmente redrado, es suelto con algunas personas. Sí, sí. Y cuando tenía que habilitar los fondos. Sí, claro, claro. Qué feo, ¿eh? Para comprar el hotel, ¿no es cierto? Eso le tendría que... Aprendan a carpetear. Siempre. Aprendan a carpetear. Aprendan a carpetear. Por eso. Es muy bueno. En eso estuvo muy bien. 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 Y después le costaba ahí. No, sí, no. Y cuando mamá le pedía la plata, él no quería. Y se sentó arriba caprichoso. Claro, claro. ¿Cómo caprichoso? ¿Cómo caprichoso? Sí, sí, sí. ¿Nene caprichoso? No. Se sentó arriba la reserva y no la quería largar. No, y menos mal que no la quería largar. Claro, totalmente. Y después... Ya lo que pasó después. Fue vía, ¿no? Sí. Tremendo, usted es tremendo. Ahora está con Horacio, ¿no? Claro, claro, claro. Tendrá que responder Horacio Rodríguez Larreta, que confía en esa persona. Qué momento. Bueno, la reserva las cuidó, la reserva las cuidó. Oye, además hoy dijo del plan llegar al plan no explotar. No explotar, claro, claro, claro. Tremendo, ¿cómo estamos? ¿No es cierto? No. Bueno, espérate. Ya no explotemos. No, ojalá, porque hay los que más se benefician, son ustedes los periodistas, son los que más se joden. Ya explotamos nosotros. Ya explotamos nosotros. Estamos tan cansados de destruir explotaciones. Una explosión, una explosión, ¿qué le va a dar? Rating. No, no. No, no. Vivimos ahora. Más ingresos. Ganamos la gente, la joda. Ganamos en pesos. Ganamos en pesos. Esto explotó hace mucho, diputados. Ganamos en pesos. La gente quiere definirlo hace dos añitos. Vamos a ver ahora con Patricia Bullrich, cuando vuelva a la derecha y los repriman en la calle. No, ahí va a ser sensible con los que nos tienen ustedes. Cuando nos explique la fórmula para, digamos, aumentar su riqueza como lo hizo, todo claro, mami. Capagía de ahorro. Bueno, aprendan a ahorrar, aprendan a ahorrar, aprendan a ahorrar, aprendan a ahorrar. Totalmente. Aprendan a ahorrar. Antes que venga Carlos, entonces, al jefe de gobierno, ya usted está claro cómo se va a votar con la bolita, usted lo sabe, ¿no es cierto? Por supuesto, y me encanta Máximo. Ya, claro. Lo tengo que sumar. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cómo? Porque la transformación no para y es al máximo. Es el man. Es el man. No, no, no. Ojo que volvió. Tengo que incorporar. Pero ojo que volvió. Yo no soy discriminador como él. Yo no soy una persona que resta. Yo quiero sumar. No quiero sumar a Máximo. Pero no puedes meter un león en su casa. Pero Horacio, mirá que volvió. Yo sumo a todos. Pero si te van a los propios. Te puedo asegurar, Nacho, que si yo meto al león en mi casa, no se va a comer la paloma. ¿No? Te lo puedo asegurar. ¿Lo domestica? No se las va a comer. 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 Es el... Batman. El uno, digamos. Volvió Batman. Fracasó. No, no, no. ¡Epa, epa! Si vuelve, va a volver a fracasar. Claro. La gente se sacaba fotos en la rural como si fuese Batman. Sí, Batman, sí, sí. Porque está fuera del gobierno. Claro. Valoran eso. Claro. Valoran eso. Que está fuera del gobierno. Que está fuera. Por eso se sacan fotos. Pero se dicen que vino a pacificar las cosas entre vos y Patricia. Claro, claro. Ayer estábamos muy bien todos en Chubut. Sí. La cara que tenía un tema en realidad. Que se dio un resultado que nos benefició a todos. A todos los integrantes de Juntos para el Cambio. Qué malo en él. Hubo abrazos. Muy bien. Están planificando un búnker juntos. Muy bien. Que generó esa cara a muchos memes. Los memes que generan. Generan mucha alegría. Claro, claro. Para los chicos, ¿no? Para los chicos. La generación TikTok. Que son los que me votan. Son los no politizados que me votan. Ustedes están en una cosa muy chiquita, muy de halcones. De Twitter. Yo quiero ampliar los míos TikTok. Bueno, los míos TikTok. Los míos TikTok. No importa si tenés 56, 45, 80 o 18 años. En la Ciudad de Buenos Aires podés terminar el secundario. Claro. Cuando quieras. De donde quieras. Si le hubiera gustado ir a la rural con Martín Lustón, no le hubiera gustado. Por supuesto, porque es un integrante juntos para el cambio. Claro, claro. Por el cambio. Por el cambio. Para el cambio. Por el cambio. Muy bueno. Bueno. Carlos, ¿cómo estás? Carlos. ¿Cómo estás preparándote para mañana? Por el tipo de cambio. Eso va a ser. Uy, hoy con lo de Chubut. El picnic. Hoy Chubut tenés, mamita. Tres horas. Entre lo de... Imagínate a Massa. A Massa. Lo que lo vas a atender, Carlito. Hoy lo vas a atender. Ah, dona. Qué momento. Hoy vamos a tener un gran programa. Sí. Totalmente. Así que va a hacer falta mucho whisky, mucho hielo. Sí, me imagino. Me imagino. Exactamente. Mam, lo que vas a tener hoy. Vamos a estar todos... Uf. ¿Y mañana? Opa. ¿Y mañana? Mañana va Amelia. El sátrapa te quiero pedir permiso. No, tiene que pedirle la mano a él. Claro, claro. La mano no, que me deje salir antes. Claro, claro. ¿Cómo no va a dejar salir? Y Amelia es la jefa. No, me importa. ¿Qué tiene que ver? Ah, madre mía. Mañana a las 20 hay función en el Politeama y es mi invitado especial a Amelia. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que yo vaya antes? La vas a hacer pasar al escenario. La podés dejar 18 y cuarto, 18.30. Pero 10 a 18. Supongo que le mandarás un auto a buscarla. Totalmente. Muy bien, Willy. Muy bien. Una licucina. No sé, no es necesario. No, sí, Willy. Sí, sí, sí. Para un Calify Executive. Bueno, así que ojo para los que vayan mañana porque mañana Carlos la va a hacer subir al escenario, Amelia. Se toma el subte en línea de... Se baja en la estación Callao, engancha unas cuadritas por Córdoba hasta Paraná, hay un cafecito muy bueno, tostado. No es el caso. Se toma un café y sigue por Paraná hasta Corrientes. No, porque además ahora me están creciendo los fans. Las fans. No, pero mañana Carlos prometió hacerle subir al escenario a ella, así que ojo, Amelia, vamos. Vamos, vamos. Mañana te espero, me voy a poner mi mejor perfume. ¡Upa! La camisa blanca le pido, por favor. La camisa blanca. ¡Qué buena! Inmaculada esa camisa blanca y la pelada. ¡Ah, tremendo! Y el saco azul. ¡Tremendo! Saco azul. Y brillante. Total. Y la pelada. Reluciente. Con una gamusa me voy a pasar. Como la de los autos. Sí, la cera. ¡Extraculosa! Para que esté bien, bien lustrosa. Te metes prácticas. Con cera, con cera. ¿Qué es eso que son? Gente. Bueno, pues, mañana te espero a las 20 en el Politécnico. Voy a ir, sí. Bueno, hay que estar. Paraná 353. Bueno. Marcelo Colón dice, hola Carlos, un chistín de superhéroes. Ya que Batman está en el país. Superman cumple años y organiza un asado con todos los superhéroes en la terraza del edificio donde vive. Van Batman, Robin, Flash, La Mujer Maravilla, Linterna Verde y demás. Todos invitados, pero tenían que poner cada uno 5.000 pesos para el asado. Ah, claro. Superhéroes. Es así. Para el vino, la ensalada y el pan. Ya está listo a la mesa, gritó Superman, cargando una fuente de chorizos, chinchulines y riñoncitos. Y deja un poco de cada para que no se enfríen. Viste, va haciendo tic un poquito para vos. Claro, claro, muy bien. Les tiré un poquito de limoncito, ajito, perejil. Una criolla, no había una criolla. Comen, van a buscar más, pero cuando llegue a la parrilla faltaban chorizos. También los chinchulines, parte del pollo. Un riñoncito, un buen pedazo de vacío y del piletón con hielo faltaba una botella de vino. Ahí se calentó y gritó, loco, no se hagan los dolobus, eh. Póngan los 5.000 mangos, eh. Dale, Batman. Desde la mesa se da vuelta, todo asombrado. Y dice, Superman, ya estás en pedo, ¿a quién le gritas? Y al cagador del hombre invisible. ¡Ah!